El misterio del cuerpo en la playa de Somerton La historia del hombre de Somerton es uno de los misterios más intrigantes sin resolver en la historia criminal. El descubrimiento de un cuerpo no identificado en la playa de Somerton, en Australia, en el año 1948, ha desconcertado a investigadores y entusiastas durante décadas. A pesar de numerosos intentos de resolver el enigma, el caso sigue siendo un rompecabezas sin solución definitiva. En este video, exploraremos los detalles y las teorías que rodean a este enigma fascinante. En la mañana del 1 de diciembre de 1948, un hombre fue encontrado muerto en la playa de Somerton, cerca de Adelaida, Australia. No había ninguna identificación en su persona y todas las etiquetas de su ropa habían sido removidas. La única pista significativa fue un pequeño pedazo de papel encontrado en un bolsillo oculto de sus pantalones, que tenía escrita la frase TAMAM SHUT. Esta expresión de origen persa significa fin o terminado. El descubrimiento del papel con la etiqueta TAMAM SHUT llevó a los investigadores a un libro de poesía persa llamado Rubaiyat, de Omar Khayyam. En la última página de este libro, se encontró un mensaje cifrado que parecía relacionado con el caso. El código nunca ha sido descifrado, lo que ha generado aún más misterio al enigma del hombre de Somerton. A lo largo de los años, se han propuesto numerosas teorías para explicar la identidad y la muerte del hombre de Somerton. Algunas de las teorías más populares incluyen que el hombre de Somerton era un espía involucrado en actividades de espionaje internacional. Se especula que su muerte podría haber sido el resultado de una operación encubierta que salió mal. Sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado evidencia concreta que respalde esta teoría. Otra teoría plantea que el hombre de Somerton fue asesinado debido a un triángulo amoroso. Se cree que la etiqueta TAMAM SHUT podría haber sido un mensaje críptico que indica el fin de un romance trágico. Esta teoría se basa en la posibilidad de que el hombre estuviera involucrado en una relación ilícita con una mujer desconocida. Algunos especulan que el hombre de Somerton fue parte de un experimento de control mental llevado a cabo por una organización secreta. La falta de identificación y las circunstancias misteriosas de su muerte respaldan esta teoría. Sin embargo, no hay pruebas sólidas que respalden esta hipótesis y sigue siendo pura especulación. Otra teoría intrigante sugiere que el hombre de Somerton podría haber sido un agente encubierto con una identidad falsa. Se especula que su muerte fue parte de una operación encubierta de la que aún no se ha descubierto la verdadera naturaleza. Esta teoría plantea la posibilidad de una conspiración a gran escala, aunque no se han encontrado pruebas concretas que la respalden. Aunque el enigma del hombre de Somerton sigue sin resolverse, ha capturado la imaginación de muchas personas en todo el mundo. Numerosos investigadores y entusiastas han dedicado tiempo y esfuerzo para intentar descifrar el misterio y revelar la verdadera identidad y las circunstancias de la muerte del hombre desconocido. El caso ha inspirado libros, películas y documentales, convirtiéndose en un tema recurrente en la cultura popular y generando un fervor por resolver el enigma. Además, la naturaleza intrigante del caso ha llevado a avances en áreas como la criptografía y la genética forense. El hombre de Somerton sigue siendo uno de los misterios más notorios y desconcertantes de la historia criminal. A pesar de los años transcurridos desde su descubrimiento, la identidad y las circunstancias que rodean su muerte siguen siendo un enigma sin resolver. El caso ha generado numerosas teorías y especulaciones, desde espionaje internacional hasta asesinatos relacionados con amor. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada de manera concluyente, lo que agrega aún más misterio al caso. A medida que avanzan las investigaciones forenses y se desarrollan nuevas tecnologías, existe la esperanza de que algún día se resuelva el enigma del hombre de Somerton. Mientras tanto, su identidad continúa fascinando a aquellos interesados en los misterios sin resolver y los enigmas de la historia criminal.